Mi nombre es María de los Ángeles Cano Márquez, soy de Medellín, Colombia, nací el 12 de agosto de 1887 y fallecí el 26 de abril de 1967. Fui la primera mujer líder política en Colombia, también dirigí los derechos fundamentales de los trabajadores y me desempeñé en escuchar a todos los trabajadores asalariados que necesitaban de mi apoyo. Encabecé las convocatorias y las agitaciones a las huelgas obreras, también colaboré en la difusión de ideas socialistas y participé de forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario. Soy una mujer activista y política y me llamaban la flor del trabajo. Por otra parte, uno de mis más grandes trabajos fue que inicié la literatura femenina, primeramente en mi región y luego se fue expandiendo por todo Colombia. Una de las cosas más positivas en las que me desempeñé fue en crear una biblioteca pública gratuita para todo el tipo de personas que quisieran asistir, desde niños hasta adultos mayores. Me encargué de recibir quejas y problemáticas que tenía la clase trabajadora y me desempeñé en poder buscarle soluciones a estas, de modo que se buscara principalmente la justicia. De forma literaria me encargué de organizar el periódico El Rebelde, que se llamaba en ese tiempo, y también por este medio pude tener la capacidad de recolectar fondos de solidaridad para la población más necesitada. Inicié mi activismo político y sindical directo en las minas de Segovia y Remedios, y a partir de ahí recorrí prácticamente todo el país defendiendo los derechos de la clase trabajadora y los de las mujeres. Con motivo del traslado a la cárcel de Medellín de un grupo de obreros de la Tropical Oil Company, presos desde hacía ocho meses por la huelga de Barranca Bermeja. Yo, María Cano, pronuncié una oración pública dirigida a la juez, la cual es la siguiente. Cinco mil obreros de Barranca Bermeja, han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor y de justicia, y el anhelo que ponen sus energías en esta obra sagrada. No vengo a pediros un mendrugo, no vengo a pediros misericordia, sino justicia. En cuanto a mis derrotas, el 5 de diciembre de 1928, una huelga de los trabajadores de la bananera, Unit Fruit Company, fue reprimida violentamente, produciendo una masacre en Ciénaga Magdalena. La represión desatada posteriormente me llevó a prisión. Estos hechos y la recesión de 1930 provocaron la terminación de las labores del Congreso Nacional Obrero y el fraccionamiento del PSR. Las confrontaciones internas en el socialismo y la creación del Partido Comunista Colombiano afectaron duramente mi carrera y a mis compañeros de lucha, entre ellos mi primo Tomás Uribe Márquez, pues fueron acusados de puchistas por haber diseñado un plan para la toma del poder de 1928. En cuanto a mis últimas acciones políticas, una de ellas es que me vinculé como obrera en la imprenta departamental de Antioquia. Luego de esto pasé a trabajar en la biblioteca departamental y apoyé la huelga de los trabajadores en el ferrocarril de Antioquia. En cuanto a mi memoria, en Medellín me ofrecieron un homenaje por parte de las mujeres sufragistas que se sintieron identificadas conmigo. En cuanto a lo que hizo María Cano me encuentro yo en acuerdo porque una de las cosas que ella hizo fue crear una biblioteca pública y gratuita para cualquier tipo de personas y es algo muy positivo porque en la escritura y en la enseñanza se encuentra el futuro de un país. El hecho de solucionar problemas laborales en los que se encuentran las personas a diario es algo muy positivo y es algo que ayudó para la economía de primeramente el país y segundo pues de las personas. Y también hacen más o menos las horas de trabajo. De esta manera ayudó a todos los derechos de los civiles que se encontraban trabajando, aunque ella puso en muchas ocasiones en riesgo su propia vida. Una de las cosas en las que ella también influyó mucho es en la literatura femenina, que en esta época no era muy visible. El hecho de ayudar con los fondos de solidaridad es algo muy positivo en cuanto que ella se encontraba en Medellín y es una población bastante afectada por esta. Por otra parte, me encuentro identificada como líder en mi comunidad por el hecho de la vocación y mi entrega por los demás. Esto también tiene que ver con mi profesión porque quiero ser trabajadora social y esto tiene que ver con la ayuda para las personas más necesitadas y de la forma en la que el Estado les puede ayudar de una forma mejor a la que en este momento se encuentran viviendo. De esta manera sí participé de las ayudas y siendo líder en mi comunidad y primeramente en mi barrio para luego expandirme de pronto para otros lugares que sean necesarios. Y también me encuentro capacitada y con las aptitudes y actitudes para estar al frente de una población y poderlos ayudar de la mejor manera.